Es un placer haber recibido este premio junto a tantos líderes que apuestan por la innovación como pilar fundamental para el progreso. Desde la Universidad Autónoma de Madrid, desde el área de emprendimiento, como coordinador del área de emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollamos diferentes programas basados en la innovación, en los que trabajamos junto con diferentes doctorandos, PDIs, IPs, en los que tratamos de que validen sus líneas de investigación, de que validen sus propias invenciones y lo testen con el mercado, todo ello con una fuerte aplicación de la innovación. Pensamos que la innovación es la base fundamental para que todos estos investigadores puedan desarrollar, puedan cumplir sus sueños y además aportar un gran valor a la sociedad.